Continuamos en la revista de la UNA, esta vez con un enlace con el catedrático, académico, investigador, prácticamente un hombre con mucha experiencia en la defensa de los derechos humanos, con muchas batallas en este momento librando para empujar precisamente las reformas que se requieren para modernizar la protección legal de los derechos humanos en Guanajuato, Raimundo Sandoval. Raimundo, buena tarde, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes. Buenas tardes Raimundo. Raimundo, desde el día de ayer en Zona Franca hicimos eco de un artículo que publicaste en nuestro portal amigo en el Distrito Federal Animal Político, un ensayo, un estudio, realmente es un análisis muy profundo sobre lo que tiene que ver con el proceso de renovación en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y tajante fuiste en señalar una simulación en este proceso de consulta para elegir la terna que será propuesta al Congreso local y que a su vez estos votarán al nuevo ombudsman guanajuatense. Pero es un proceso que a tu ver tiene una simulación de origen. Explícanos de manera muy concreta qué es lo que estás observando tú en este nuevo proceso que por primera vez, legalmente al menos, se abre a consulta pública. Hay algo que ayer el catedrático Jesús Oriano, que es uno de los candidatos, decía claramente en su programa, que es tenemos que semirnos a la normativa que tenemos en el momento. Es decir, ya hay un procedimiento definido, lo hemos iniciado, ya hay 19 personas registradas para ocupar ese puesto, lo cual me parece algo muy práctico. Hay que ver qué es lo que tenemos. Me parece que de entrada debía haberse hecho una modificación a la Ley de Derechos Humanos en Guanajuato, dejando la facultad de armar la terna al legislativo. Me parece que el estándar federal es que es el legislativo el que abre la convocatoria y se registran las personas que consideren que cubren el perfil. Y se hace una ronda de comparecencias públicas garantizando este principio de máxima transparencia. Yo creo que eso no se ha cubierto en Guanajuato. Que sea todavía el gobernador en germen la terna, sí le resta un carácter de autonomía de entrada a quien eventualmente pueda quedar en la Procuraduría. Me parece que hay que observar que si bien participan en este momento dos actores, que es en este caso el Ejecutivo y más adelante el Legislativo, sí es importante que el Legislativo tenga también un papel activo. Yo quisiera sugerir, además de lo que ya se ha discutido, que el Legislativo pueda abrir esas comparecencias, ya una vez presentada la terna por el Ejecutivo, y que entonces la ciudadanía pueda conocer no solamente los perfiles, sino las plataformas de trabajo de cada una de las personas que conforman esa terna, y que entonces tengamos la posibilidad de saber cuál es el rumbo que tiene la Procuraduría y cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para la elección. Correcto. Ahora bien, en el propio artículo mencionas también algunas variables que son interesantes, que tienen que ver con pobreza y violencia, el programa de derechos humanos sin diagnóstico, tienes también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, cómo se le ha dado tratamiento en el tema, y donde hasta el momento la Procuraduría de los Derechos Humanos no ha tenido una participación realmente activa o al menos decisiva en la promulgación de esta ley que todavía sigue trabajando, sé que todavía tiene muchas cosas que ajustar, hemos sido seguidores del trabajo que están haciendo al respecto, pero todo esto me lleva a un cuestionamiento que realizarte. Es también el diagnóstico, vamos a decir, el espectro actual de la situación de la protección a los derechos humanos en el Estado, es también un papel que debe de jugar en esta selección. Es decir, si yo veo que en Guanajuato hay estas ausencias de parte del Estado, de parte de la propia institución de la Procuraduría, esto también tiene que jugar en la selección del propio Ombudsman. El diagnóstico se ha mencionado en dos procesos fundamentales. Uno, en la discusión de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no hay un diagnóstico de quiénes son, cuáles son los riesgos que se enfrentan. No hay un punto de partida. En la elaboración del programa de derechos humanos, que lo que se ha planteado desde la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Procuraduría de Derechos Humanos, es que se va a elaborar un programa con mesas de trabajo que no necesariamente representan un proceso de diagnóstico. Esos dos antecedentes, lo que a mí me hacen concluir, es que hace falta un diagnóstico integral, no solamente sobre libertad de expresión, personas defensoras de derechos humanos, y en este caso particular, un diagnóstico general sobre la situación de los derechos humanos en Guanajuato. Se tiene que hacer una revisión a profundidad. Creo que no tenemos que empezar de cero. Hay información que tienen las propias instituciones, la propia Procuraduría de Derechos Humanos, y yo invitaría a las personas candidatas a que muestren su propio diagnóstico, es decir, que hagan una valoración de cuál es la situación de derechos humanos en Guanajuato, más allá de observar los retos que tiene la propia Procuraduría y presentar su plataforma, que si bien en la convocatoria que, digamos, cumplen los mínimos de la ley, no se establece que las personas candidatas tienen que hacer público su diagnóstico y, por lo tanto, su propuesta de trabajo. Sí me parece que todos los actores involucrados, incluyendo a los propios candidatos y a las candidatas, tienen que mostrar una intencionalidad al respecto para decirnos cómo ven Guanajuato, qué piensan trabajar, cuáles son los retos que observan en la Procuraduría, y el elemento fundamental que tiene que ver con el programa de derechos humanos, que no se hagan propuestas de atención al vapor en tres meses y que incluso, como yo citaba en el propio texto, con algunas inconsistencias. La propia Oficina del Alto Comisionado en México ha dicho que no va a participar en más diagnósticos estatales y la Secretaría de Gobierno ha afirmado que sí se cuenta con el aval de la Oficina del Alto Comisionado. Entonces, creo que eso es una inconsistencia de fondo que habla de la falta de rigor e incluso de la inconsistencia en el discurso que tiene el propio gobierno del Estado. Incluso legalmente hay una ausencia importante que analizábamos, no tú me dirás si coincides con nosotros, la propia ley en el proceso de selección no establece los mínimos requerimientos para el registro donde pudieran incluirse precisamente estos diagnósticos. A la ley le falta mucho, ¿no? Claro, y hay otro tema que no está en el artículo 11 de la ley, a riesgo de ser demasiado formalista y textualista sobre la ley. No se establece que los perfiles no tienen que ser partidistas. Algo que hay que decir es que se ha registrado como precandidato, por llamarlo así, el anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría del Estado, que además de que obviamente milita en algún partido, o sea, su propia práctica como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vonderables fue muy cuestionable. No solamente en la discusión de la ley de protección, donde prácticamente se retiraba el micrófono en la última de las mesas a quienes participábamos en la mesa de trabajo, sino el trabajo que se hizo en el legislativo en los tres años pasados en materia de derechos humanos fue prácticamente nulo. Entonces yo pregunto si un militante de un partido con un puesto, digamos, muy importante que se desaprovechó, tiene el perfil para cubrir una alta jerarquía como lo implica la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? Ese punto es importante porque en cuestiones partidistas hay bastantes temas vertientes en lo que tiene que ver con la colocación de los puestos públicos. Ya lo vimos en una ocasión, Lucila Gallegos, en este momento es la directora general de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno, esta área creada y en la que fue designada después de haber aspirado el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Es decir, vamos, ahí hay ya de por sí una lectura de un típico premio de consolación. Eso por un lado y por el otro, pues también surge la pregunta ante 19 propuestas, 19 aspirantes, ¿cuántos de estos realmente lo que buscan es salir de la inactividad pública? ¿Tú ves que prevalece ese tipo de pretensiones en esta lista de 19 aspirantes? Yo no podría dar una opinión general o particular sobre las personas que están registradas. Me parece que si ya pasaron su propio filtro para cubrir los requisitos es algo que ellos están en todo su derecho de presentar. A mí lo que me llama la atención, digamos, es que hace falta proponer una atención a los retos en la Procuraduría de Derechos Humanos y que hace falta decir cuál es la plataforma de trabajo, no solamente registrarse y seguir una formalidad que establece solamente los mismos y que en realidad no está alcanzando un estándar que realmente garantice la autonomía. Yo insistiría en ese tema. Si los candidatos, las candidatas hacen públicas sus plataformas de trabajo y si además el Congreso en una muestra muy clara de voluntad va más allá de la ley, va más allá de la convocatoria y presenta y abre la posibilidad de comparecencias públicas como sucede en la CMDH cuando se elige a la persona del Ombudsman Nacional. Sí. Sí es importante que el Legislativo pueda dar una muestra donde todos sepamos, incluso en términos metodológicos, cómo van a evaluar si tienen una propuesta de puntaje, si tienen una guía de preguntas, si hay algún elemento que están considerando fundamental. Claro, porque hay un detalle, Javier, permíteme decirte. Sí. Cuando el gobernador dice que se van a entrevistar y se crecía a los candidatos a armar la terna, me parece que da un mal mensaje. Terrible. O sea, da un mal mensaje de opacidad que en realidad no tendría que estar presente en este proceso y que al contrario tendría que mostrar todos los elementos que están presentes en el proceso para que la ciudadanía de todo el Estado pueda participar y pueda tener claramente cuáles son los criterios que están tomando para hacer esta terna, primero, y segundo, ya la terna, cuáles son los elementos que toma el Congreso para decidir quién va a ser la persona que va a dirigir la Procuraduría en los próximos cuatro años. Correcto. Y yo agregaría la declaración de Miguel Márquez también fue más allá. No le vamos a dar gusto a nadie, va a haber críticas y va a haber quejas siempre, asumiendo ya el costo político de la designación del ombudsman, sea cual sea. Ahí la cuestión, si me permites, se centran los perfiles de las personas. Si fuera un asunto solamente concentrado en si estamos o no de acuerdo con quien decida. Yo diría incluso, yo no apoyo ningún candidato, ninguna candidata. A mí más bien lo que me interesa es que el proceso sea transparente, que cumpla ciertos estándares, que pueda haber comparecimientos, que sepamos cuál es la plataforma de trabajo, que vaya más allá del número de cartas que juntaron de organizaciones y de los apoyos políticos o institucionales que puedan tener las personas, sino la plataforma de trabajo, ¿no? Correcto. Pareciera designación de cualquier puesto burocrático, ¿no? Que no debería ser así, pero parece que así está siendo. Entonces, esperemos, vemos el beneficio de la duda para que los siguientes mensajes sean realmente a favor de la autonomía de la Procuraduría. Así es. Bien, Raimundo, pues te agradezco muchísimo. Igualmente vamos a estar cercanos al proceso, vamos a estar revisando la selección. En este momento entran, entiendo, a una etapa ya de depuración de estos registros. No todos se presupone, no todos están cumpliendo con los requisitos. Habrá algunos que todavía les haya hecho falta algún término legal que ya venía propuesto desde antes. Evidentemente no hay una selección tan profunda como la que nos propones tú, la que nos estás poniendo sobre la mesa. Después estarán entregando ya el proceso ya al Congreso con ya la terna. Estamos hablando de que ya tiene prácticamente pues una semana, una semana para entregar la terna por el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, al Congreso y el Congreso a su vez tendrá otra semana, otros 15 días máximo, menos de 15 días para sesionar y elegir al nuevo Ombudsman guanajuatense. Así es. Ojalá haya comparecencias. Ojalá. Eso sí lo vamos a solicitar y vamos a preguntarlo de manera abierta al propio Congreso. Te agradezco mucho, Raimundo. Gracias a ti, Javier. Un saludo a todos. Ahí está, Raimundo Sandoval, académico, investigador y promotor y consultor en derechos humanos con este artículo que ayer le ofrecimos como nota principal del día. Vamos a mensajes, regresamos ya con deportes.